...fuertemente y recientemente, pueden ver aquí la expectativa de crecimiento del PIB, lo que ha sido el 2019 y la perspectiva para el 2020, y al mismo tiempo acompañado por un periodo de alta inflación en el 2019, pueden ver lo que se estima de inflación, que está aquí en torno al 55% de inflación, es decir, estamos hablando de tener índices de inflación mensuales en torno al 5%, 5% de inflación todos los meses, cuando aquí en nuestro país, anualmente, en 12 meses, hemos venido registrando inflaciones por debajo del 4%. Imagínense lo que significa eso, vivir en una economía con esa inflación, donde obviamente muchas veces lo que la realidad nos muestra es que muchas veces los salarios no se ajustan en la rapidez en que van subiendo los precios, entonces eso lleva a que las familias o las personas vayan experimentando una fuerte pérdida de su poder adquisitivo. No obstante, se prevé un mejor escenario económico para el 2020, luego obviamente un 2019 también desafiante. Brasil ha particularmente y recientemente aprobado una reforma importante en lo que hace a su régimen de pensiones, eso obviamente por el lado fiscal en el futuro inmediato les ayudaría a oxigenar sus cuentas fiscales, entonces claro, eso igual y sumado a otros factores hacen que las perspectivas para Brasil sean relativamente positivas para el 2020. Aquí también podemos ver el desempeño que ha tenido el sector manufacturero en Brasil, luego de años bastante difíciles, entre 2015, 2016, 2017, ante una recuperación y bueno y hoy por hoy, o últimamente en los últimos trimestres, el sector manufacturero y el sector industrial de Brasil está mostrando una recuperación interesante. Pasando a lo que es nuestra economía local, luego de varios meses donde la actividad económica se ha resentido fuertemente, a partir de julio estamos observando brotes, le llamamos brotes verdes, y claro, en lo que hace a producción de soja podemos ver las variaciones que hemos tenido en los últimos años, y particularmente esta caída en la producción de soja de 2019, en lo que hace a la producción energética o producción eléctrica, hemos tenido también un año muy complicado, si bien ya en años anteriores hemos tenido también años digamos con una producción baja, pensábamos que en aquel entonces esos niveles de producción eran un piso, pero para sorpresa o lastimosamente en lo que va del 2019, ese piso se vio superado ampliamente con respecto a la estadística que teníamos o que tenemos recolectada. En lo que hace al sector de construcción también, la variación interanual, sobre todo en lo que hace al primer semestre del año, ha sido negativa, todo hemos visto que el gobierno en particular luego de asumir funciones, y también es lógico, en cualquier país, inclusive acá ya tenemos que entre el gobierno de Federico Franco y también el gobierno de Cárdenas, cuando asume Cárdenas, normalmente hay un periodo en donde el gobierno entre que se va acomodando y entre que los ministros van asumiendo funciones, digamos, normalmente ocurre o existe un lapso de tiempo donde las obras públicas muchas veces se ralentizan. Entonces, creemos o vemos que esto ha tenido relación con esta variación interanual de las construcciones. El contexto externo más complejo, las condiciones climáticas adversas, han afectado a las actividades económicas del primer semestre, como ya hablábamos, a nivel mensual o trimestral, las caídas en las actividades económicas han sido sucesivas e importantes, en lo que hace también al estimador de cifras de negocios, que recogen las ventas en diferentes sectores o segmentos de nuestra economía, también se apreciaron fuertes caídas en las ventas de empresas vinculadas a diferentes sectores, y en el mismo tren las importaciones también han sufrido una variación negativa importante, sobre todo a partir de finales, inicios, finales del 2018, inicios del 2019. No obstante, en lo que hace a la depreciación de nuestra moneda, con respecto al dólar, y mirándolo también en el contexto regional con nuestros dos principales vecinos, el guaraní se ha movido dentro de una banda, o, digamos, sumamente razonable, esta línea azul o celeste que pueden ver acá es el peso argentino, que sobre todo aquí entre agosto y septiembre del 2019 pega un salto importante, luego de los pasos en la Argentina. Felizmente el Paraguay no ha acompañado esta tendencia, porque eso iba a implicar seguir, o replicar la crisis argentina también aquí en nuestro país, cosa que aquí internamente no se daba. Siguiente. Obviamente estas variaciones cambiarias, sobre todo por el lado de la Argentina, repercuten en el comercio de frontera, con esa depreciación que veíamos en la Argentina, ese país gana competitividad en un periodo de tiempo corto, y obviamente los diferenciales de precios, aquí se puede ver a septiembre, comparando precios de Asunción con precios de Clorinda, Clorinda estaba a 15.4% más barato que Asunción, por ejemplo. Y claro, ese salto en la cotización del peso con respecto al dólar automáticamente hizo que también el flujo de turistas argentinos se vea afectado entre el 2017, 2018 y también 2019. Obviamente también la misma situación de la economía argentina, que recién lo conversábamos, debido a la difícil situación, los argentinos tienen hoy por hoy dificultades de comprar en su país, y obviamente también tienen dificultades de comprar en cualquier otro país, entonces el flujo, como recién les comentaba, el flujo de turistas ha disminuido, ha mermado, con respecto al 2017 en particular, pero igualmente se mantienen niveles que no están muy alejados a lo que veíamos entre el 2015 y el 2017. Es decir, a pesar de toda la malaria que tiene la Argentina, el flujo de turistas igual sigue siendo, por decirlo de alguna manera, razonable. En lo que hace a esta brecha de precios, la experiencia o las estadísticas también nos han mostrado que con la depreciación del peso, obviamente la Argentina gana, sus productos ganan en competitividad, pero esa depreciación del peso luego impacta en los precios de los bienes en la Argentina, los bienes importados en la Argentina también van subiendo de precios, y esa inflación de precios hace que luego esta brecha se vaya cerrando. Que es un poco lo que ha sucedido entre el 2015 y el 2016, luego de haber experimentado un periodo importante, o una brecha importante, luego a raíz de la importante inflación que han tenido en la Argentina, el diferencial de precios se ha ido corrigiendo. El peso de electricidad que recién veíamos, obviamente también ha impactado nuestros niveles de exportaciones, y lo que básicamente se aprecia aquí es que en términos interanuales, entre el 2018 y el 2019, han dejado de ingresar al país divisas por un monto aproximado de 1.200 millones de dólares, es decir, son 1.200 millones menos de dólares que han ingresado a nuestro país, que obviamente también eso ha incidido o tiene su impacto en la misma cotización de nuestro guaraní con respecto al dólar. También ya les he comentado que en lo que hace a nuestra economía hemos tenido correcciones a la baja en lo que hace al Producto Interno Bruto. A final de 2018, el Banco Central del Paraguay estimaba que el PIB del 2019 iba a aumentar en 4% aproximadamente, pero ya luego, si pueden ver aquí, el Banco Central ha ido corrigiendo sus estimaciones a raíz de las diferentes situaciones que se han producido internamente, la sequía en el sector agrícola, luego las inundaciones, luego sequía nuevamente, todo esto también en consonancia con shocks que recibíamos de la región, particularmente de la Argentina, y si a esto también le sumamos la crisis política que tuvimos entre finales de julio y agosto, han obviamente impactado en las perspectivas de crecimiento y han llevado, como les decía, han inducido a que el Banco Central corrija de manera importante las previsiones de crecimiento. Y mirando obviamente las previsiones de crecimiento por sectores, pueden ver que aquí básicamente lo que es gobierno central y servicios, cuando hablamos de servicios podemos pensar en transporte, en telefonía, en servicios bancarios, estos dos sectores en particular son los que han de alguna manera sostenido el crecimiento de nuestra economía en lo que va del 2019, cuando que en muchos otros sectores hemos visto retracciones importantes. Ya les comenté lo que ha sido el sector de electricidad y agua, el sector manufactura también ha tenido un impacto, ganadería y agricultura por factores climáticos particularmente también han experimentado reducciones en el crecimiento. Y en base un poco a menores presiones inflacionarias internas en nuestro país, esta línea azul es la inflación total observada a lo largo de este periodo de tiempo, que arranca en 2015, donde ya anteriormente les comenté que nuestra inflación en los últimos años ha estado controlada, en varios periodos de tiempo se ha mantenido inclusive por debajo del 4%, 4,5%, ha fluctuado acá entre el 3% y el 4% en varios periodos. Hoy por hoy también vemos que la inflación está bastante acotada por debajo del 4% inclusive y esa inflación baja ha permitido al Banco Central que la tasa de política monetaria, la tasa de referencia, que es la que el sistema financiero sobre todo considera luego para, o toma como referencia luego para la colocación de préstamos, el Banco Central ha reducido esta tasa de referencia en 5 oportunidades, está a inicios del 2019, esta tasa estaba en 5,25 y hoy por hoy se encuentra en un nivel del 4%. Es decir, hemos tenido la capacidad de poder ajustar a la baja la tasa para obviamente de alguna manera contrarrestar el actual ciclo económico. Además, el Banco Central adoptó una serie de medidas de apoyo a los sectores económicos afectados por los shocks. En abril emitimos una resolución de medidas transitorias de apoyo a sectores vinculados a la actividad agrícola. Un poco más adelante emitimos este otro reglamento de disponibilidad de encaje a las entidades financieras. Hemos también aprobado una medida transitoria y excepcional para la enajenación de bienes o inmuebles adjudicados en nación en pago. Y también hemos emitido una medida transitoria de apoyo al sector ganadero. Esto, como les decía, ya en respuesta a los shocks de sequía, inundaciones, etcétera, que han pegado fuerte a nuestra economía en el 2019. Cresión pública, con lo que hace a obras públicas en particular. Felizmente, hemos, después de aquello que les comentaba de que el gobierno en funciones ha tenido un pequeño lapso de tiempo donde entra a acomodarse y tomar las funciones han tenido un periodo de baja en la actividad de inversión pública. Felizmente, ya a partir del segundo semestre del año particularmente, vimos un repunte muy importante en lo que hace a la inversión pública, con niveles inclusive que hoy por hoy superan a registros de años anteriores. Es decir, ha sido una muy buena noticia para todos nosotros, digamos, el nivel de ejecución de obras que el Ministerio de Obras en particular ha estado encargando en los últimos meses. Y, como les comentaba hace un momento, a partir del mes de julio, es que hemos observado unos brotes verdes en la actividad económica del país. No sé, Charlie, si podemos pasar a la siguiente lámina en lo que hace al estimador cifras de negocio que básicamente recoge niveles de ventas en diferentes sectores de la economía, hemos observado un repunte importante en las ventas y aquí en lo que hace a supermercados y otros se ha observado un crecimiento importante en lo que hace a prendas de vestir también, equipamientos del hogar. En vehículos sería uno, en este cuadro por lo menos, vehículos es el único segmento, como pueden ver, de que todavía presenta niveles inferiores cuando en todos los otros sectores se aprecia un incremento, combustible, productos químicos, materiales de construcción, servicios de telefonía móvil también. Y claro, es una buena noticia y obviamente la perspectiva es a que esto mantenga todavía un ritmo interesante para los próximos años, inclusive entrando ya en lo que es el año 2020. en lo que hace a créditos en el sector financiero, en el sistema financiero, aún se observa un crecimiento importante en torno al 14.4% al corte de octubre, si bien acá se puede observar una leve ralentización en la dinámica, igual el crecimiento o la expansión del crédito es todavía muy interesante y bastante consistente. En moneda extranjera, en lo que hace a préstamos en dólares en particular, vemos un decrecimiento en la actividad que probablemente tiene o guarda alguna relación también con el ciclo productivo del país, donde se han incrementado en periodos periodos anteriores al inicio de la zafra, de la campaña sojera, por ejemplo, y luego va disminuyendo el nivel de concesión de préstamos en moneda extranjera. El tipo de cambio, nuestro guaraní con respecto al dólar se mantiene en línea con otras monedas de la región, en la línea negra es la cotización del dólar y pueden ver que nos encontramos en consonancia o dentro de una banda razonable en comparación a países como Perú, Colombia, México, Uruguay, Brasil. Obviamente, si aquí incorporamos a la Argentina, la Argentina estaría, obviamente, en otros niveles, ¿verdad? Siguiente tema. Al mismo tiempo, juntamos, o el Banco Central del Paraguay en particular, cuenta con reservas internacionales sumamente importantes, volúmenes importantes de reservas, que a lo largo de los años, o particularmente en esta década, estas reservas internacionales que están en dólares, se han ido incrementando y hoy aún se mantienen en niveles cercanos a los 8 millones de dólares. Que si lo comparamos a nivel regional y con respecto al PIB, el Producto Interno Bruto, Paraguay conserva una reserva, reserva bastante importante con relación al Producto Interno Bruto. Como pueden ver, se ubica en tercer lugar, luego de Perú, Brasil, y por encima de Colombia, Chile y Argentina. Son unas reservas internacionales que obviamente, en determinados momentos, sirven, son utilizadas, digamos, en periodos donde el país enfrenta, por ejemplo, volatilidades importantes en la cotización del dólar. O sea, no vamos a entrar en cuenta con una espalda, con un colchón de liquidez importante para salir al mercado cambiario local, participar del mercado cambiario local, y con eso, obviamente, gestionar las volatilidades que puedan surgir. Vemos también que por el lado climático, por el lado de precios commodity, por el lado también del tipo de cambio que son variables exógenas o externas, o que son variables muchas veces que el país no puede controlar. En lo que hace a clima, por ejemplo, en un estudio del Banco Mundial, a Paraguay lo sitúan en segundo lugar como la economía más vulnerable a shocks o factores climáticos. Eso probablemente puede estar explicado, obviamente, por el tipo de producción o por la misma estructura productiva del país que está muy enfocada en el sector agrícola y ganadero en particular, cuando en otros países sus economías están basadas en minería o sus economías están basadas en servicios. El factor climático, como les decía, nuestro país incide fuertemente y en ese sentido obviamente siempre es interesante que el centro productivo vaya incorporando seguros agrícolas, sistemas de regadíos que permitan gestionar ese riesgo en particular. En lo que hace a precios de commodities también vemos el comportamiento que ha tenido la cotización del dólar en los últimos cuatro o cinco años. pues ahí también es importante empezar a pensar o mejor dicho a utilizar contratos que provean coberturas contratos de cobertura de granos particularmente. En lo que hace a tipo de cambio en lo relativo al sector productivo particular vemos que el sector agrícola particularmente está bastante bien hecheado o cubierto ya que tanto ingresos como egresos o ventas o gastos están denominados en una única moneda que es el dólar. Pero sí, factores a tener muy en cuenta son por lo menos para el sector agrícola o agropecuario del país es la vulnerabilidad que tenemos al clima y obviamente la tendencia en los precios de los commodities. Reto a mediano plazo y un reto importante a nivel país es seguir implementando reformas. Si bien Paraguay ha experimentado una diversificación en su economía en los últimos años aquí pueden ver el crecimiento que han tenido la agricultura el transporte en fin una serie de sectores ese crecimiento esa diversificación inclusive hoy por hoy se puede se puede apreciar en las variaciones por tipo de sector en el sector primario por ejemplo con una estructura del PIB a precios de 1994 el sector primario tenía esta participación hoy por hoy de acuerdo a estadísticas del Banco Central tiene una participación del 12% dentro del PIB y al mismo tiempo el sector secundario o particularmente de industria se ha incrementado levemente y donde si vemos un incremento importante en el sector servicio que guarda relación con lo que les comentaba recientemente un cambio en la composición de la estructura productiva del país donde el sector servicio particularmente ha ganado mayor preponderancia seguido por el sector secundario y lo que han ganado todos los sectores de alguna forma ha perdido una participación en el sector primario del país las exportaciones de manufacturas también se han ido incrementando particularmente esta línea gris es bastante interesante manufacturas de origen industrial pueden ver como ha presentado una tendencia creciente particularmente desde finales de de la década del 2000 a raíz obviamente de la de la de la incursión o de la instalación de 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 empresas que procesan aceites de crecimiento también del sector frigorífico también el 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 crecimiento que se ha tenido en lo que hace al complejo industrias maquiladoras en fin diferentes diferentes industrias diferentes empresas manufactureras que se han ido instalando y creciendo en nuestro país han propiciado a que a que las exportaciones de manufacturas hayan hayan presentado una una tendencia creciente en los últimos años obviamente persiste el desafío y aquí obviamente hablando de reformas o apoyos existe el desafío de seguir profundizando la diversificación de nuestras exportaciones analizando estas líneas y comparándonos con países de la región en términos de exportaciones de manufacturas de origen industrial como participación de las exportaciones totales de bienes vemos que las exportaciones de manufacturas en lo que hace a nuestro país es todavía leve o pequeño en comparación a las participaciones que las manufacturas tienen en otros países como Uruguay Brasil Brasil y Argentina o sea es decir existe todavía un espacio importante en lo que hace a la industrialización del país el fortalecimiento institucional también se presenta obviamente como un gran reto para mejorar la competitividad de nuestra economía el índice de competitividad global 2019 ubica a Paraguay en el puesto 97 en una muestra de 141 países y obviamente nos ubicamos mejor que Venezuela pero por debajo de países como Argentina Brasil Uruguay Chile y particularmente en lo que hace a a instituciones de un índice global de competitividad del 97 o sea Paraguay ubicada no sé en el 97 y la 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 el marco institucional o la institucionalidad en el país es una una variable que 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 pondera de forma de forma negativa o no o no o lleva nuestro índice a un a a a ubicarse dentro de esta dentro de esta posición la inversión en infraestructura también es otra materia pendiente o mejor dicho es una es algo con lo cual Paraguay tiene que seguir apostando en lo que hace infraestructura particularmente nos ubicamos en el puesto 92 y nuevamente por debajo de de esos países de la región factores o sectores mejor dicho a tener en cuenta conectividad de aeropuertos eficiencia de los servicios de transporte aéreo por aquí también vemos la calidad de las carreteras o de las autopistas en nuestro país transmisión de energía eléctrica también es otro sector o otro factor a considerar el capital humano del país es otro factor también que dentro del índice de competitividad nos tira por decirlo de alguna manera para abajo por debajo por debajo de todos los países ahí listados tenemos oportunidades de mejora en calidad de formación profesional en habilidades digitales en la población facilidad para encontrar empleos calificados es decir una serie de factores en los cuales tenemos que ir trabajando tenemos que ir aplicando reformas pero sin embargo a nivel comparándonos a Paraguay con países de la región sin embargo vemos que Paraguay tiene un buen clima de negocios y esto dentro de un informe elaborado por la formación de Tulio Vargas y claro uno dice bueno y analizando mejor dicho las publicaciones que uno ve también a nivel regional donde dicen donde nos mencionan a Paraguay como un refugio para inversores y un trapolín para exportar Argentina se vuelca al mercado inmobiliario paraguayo empresarios trocan un Brasil y un Paraguay destacan que Paraguay es un principal destino regional de inversiones uruguayas y así unas serie de noticias hasta uno podría decir que son contradictorias con los fonográficos que veíamos recién pero que en realidad también esto tiene una verdad en el sentido de que Paraguay tiene una mano de obra barata tenemos energía eléctrica también barata estamos geográficamente bien ubicados a pesar de nuestra limitación infraestructura tenemos conectividad con países de la región inclusive con el mundo a través de nuestra hidroguía tenemos una estabilidad macroeconómica que es envidiada por sobre todo por muchos países de la región y eso hace que como le decía hasta parecía contradictorio pero eso hace que al Paraguay o el Paraguay dentro de lo que es un informe de clima de negocio lo coloquen dentro del puesto número uno eso también considerando lo que ya veíamos hace un momento en otras diapositivas guarda relación con los momentos que están atravesando países como Argentina Brasil Chile Perú inclusive donde hay también componentes sociales y políticos que están generando bastante incertidumbre además de también cuestiones macroeconómicas que en algunos países en particular aún presentan o aún tienen oportunidades de mejora y ya entrando en los comentarios finales decirles que el impulso de la economía global fue mucho menor a lo previsto como pudimos ver en las láminas anteriores en gran medida explicado por los riesgos asociados a tensiones comerciales entre Estados Unidos China también en la región hemos observado condiciones económicas frágiles que sobre todo se mantienen en el tiempo en un país en particular como la Argentina no obstante tenemos una buena noticia por el lado de nuestra política monetaria como ya les explicaba donde hemos tenido un espacio para reducir la tasa de política monetaria nuestra tasa de referencia con lo que esto implica en términos de menores costos de fondeo menores y también menores presiones sobre moneda de países emergentes el deterioro del escenario externo en los choques de oferta principalmente choques climáticos se han reflejado en los indicadores locales económicos locales que ya los vimos no obstante los últimos datos de actividad y demanda muestran que hay que existe localmente una recuperación los brotes verdes que les llamamos en la medida que la producción agrícola se recupere y se mantenga tenga una buena dinámica se espera también que y acompañado de una buena dinámica en las inversiones públicas podríamos tener un 2020 más auspicioso y en lo que hace el 2020 en particular el Banco Central y otras consultoras o organismos internacionales ubican el crecimiento del Producto Interno Bruto en torno a 2, 3,5 4% más o menos para el próximo año Paraguay mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos que conjuntamente lo que veíamos recién como contribución a nuestro clima de negocios vemos que tenemos una mano obra joven energía limpia un régimen tributario que se va simplificando también con tasas impositivas bajas que obviamente ayudan o generan a que tengamos un clima de negocio propicio para inversionistas o inversiones locales y del extranjero y finalmente decirles que las cuestiones de corto plazo no deberían interrumpir el abordaje de agendas de reformas estructurales que contribuyan a mantener o aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía es decir cuestiones coyunturales situaciones difíciles a nivel político o social no deberían hacernos perder de vista las reformas necesarias que requiere el país principalmente en lo que hace a salud educación infraestructura institucionalidad para obviamente también dar saltos cualitativos en los indicadores de competitividad que veíamos recién y esta es la última lámina donde vemos que dentro de esta torta el Paraguay ha conquistado yo creo de muy buena manera la estabilidad macroeconómica aún tenemos trabajo por delante lo que hace fortaleza institucional capital humano inversión física diversificación que en su conjunto nos deberían llevar a una mayor competitividad productividad y a la generación de empleo de calidad y finalmente lo que todos queremos buscamos es un crecimiento económico sólido y de base más y con esto voy cerrando la presentación espero que les haya sido interesante y obviamente estoy abierto o estamos abiertos acá con los compañeros de estudio económico a evacuar cualquier consulta muchas gracias como bien dijo desde los últimos 15 años creo que el gobierno del expresidente de la república en Nicanor de Artefuto con sus luces y sombras creo que ha iniciado un proceso de institucionalización dentro del Banco Central del Paraguay que le ha dado al Paraguay de que sea un país relativamente serio en cuanto a las entidades bancarias y financieras que empezaron desde el 2003 y se ha respetado por sobre todas las cosas el currículum y la profesionalización de las personas que están frente a la institución independiente del partido político o del sector político y la clase política de cierta manera ha entendido eso que yo creo que son unas pocas instituciones donde se respetan el perfil que deben cumplir los profesionales que están al frente entonces eso hace también de que se pueda tener una institución sólida y ojalá realmente las otras instituciones también del Estado apunten a a eso estuve viendo que está como miembro del director desde el 2017 o sea que hubo un cambio del propio presidente de la república del presidente del RSP pero de repente se continuó con la misma política económica obviamente que los cambios se realizan para mejor pero no tendiendo en cuenta una cuestión política yo creo que eso hace también que el país sea más atractivo para las inversiones y el secreto yo creo que de la preocupación de Fabio o de Charlie está en la clase política ahí está el secreto principal donde muchas veces estamos representados por gente populista que solamente piensan en el presente y no piensan en el futuro por eso vemos instituciones del Estado cada fin de año vemos el mismo el mismo cuento de siempre que cada uno quiere instalar la mayor cantidad de funcionarios públicos en diferentes instituciones sin interesarse si van a recortar el presupuesto y eso es la verdad de todo eso es lo que verdaderamente tenemos que entender para que nuestro país sea serio para que nuestro país verdaderamente tenga oportunidades de que no vale muchas veces estudiar sacrificarnos querer ser mejores si bien una persona sin tener ningún currículum simplemente por tener un contrato político ocupa un cargo eso muchas veces nos motiva como país como ciudadano es por eso que tenemos que involucrarnos lastimosamente tenemos que involucrarnos en la política lastimosamente ¿por qué? porque muchas cosas se definen en la política yo también no quise saber nada de la política por eso que inclusive estudié para formar una relación profesional para no depender de lo político pero después me di cuenta que lastimosamente si no lo hemos involucrado vamos a dejar en manos en lo que siempre que nos están preparados que no le interesa a las próximas generaciones que le interesa solamente su presente y que ellos tengan que definir el futuro de nuestro país entonces tenemos que despertarnos y ser opciones ojalá Diego en el futuro próximo también se anime pueda ser un parlamentario un legislador ¿verdad? por el bien del país por el conocimiento que tiene y no tener el representante que lastimosamente nos apena este parlamentario no es posible una vez que usted ¿quién es lo que va a defender el tipo? ¿verdad? no importa que yo sea partido colorado con otro partido colorado hay bastantes personas lastimosas que te dejan mucho que desear y los partidos no tienen la culpa la mayoría de los partidos nacen con buenas intenciones son las personas que están al frente lo que hace que destruya los partidos y que hoy los jóvenes no quieran formar parte de ningún partido político y si uno le pregunta a los jóvenes ¿a qué partido querrá afiliarte? más del 50% los jóvenes prefieren no afiliarme a ningún partido yo nada más quería responder eso por la preocupación de la mayoría por más esfuerzo que haga Diego que haga el Banco Central del Paraguay si seguimos votando por lo mismo de siempre vamos a estar en lo mismo y ojalá esta nueva generación se anime a entrar en la cancha y tengamos mayor cantidad de personas que se arroccione y empezamos a votar en el menos en el mejor y no en el menos peor porque muchas veces vemos la lista que este peorete de Sarcha es un poco más simpático que voy a votar por ejemplo que tengamos esa opción y que verdaderamente nuestro país pueda salir adelante y desde Santa Rita somos muy gratos de tenerte aquí entonces tu persona también hacerle nuestro saludo al presidente del Banco Central en lo que podamos ayudar aquí en el municipio de Santa Rita también para seguir trabajando dentro de la bandera del trabajo de la educación porque eso es lo que nos va a salir nos va a ayudar a salir adelante como países y vemos que un funcionario público con su equipo venga un viernes a dar una charla no es para cualquier institución que hace entonces de cierta manera ustedes están haciendo también patria para que el día de mañana verdaderamente tengamos un país con mejor oportunidad porque somos un país bendecido somos un país que tiene potencial para salir adelante y ojalá verdaderamente podamos aprovechar ese tren de oportunidades que dijo justamente el charla y el día de mañana el trabajo que hoy estamos realizando pueda ser útil para las próximas generaciones entonces de mi parte muchas gracias y que sigan con ese trabajo que Dios le bendiga le dé sabiduría le dé fuerza para tomar las mejores las mejores decisiones por el bien de nuestro querido maestro muchas gracias cada uno de ustedes también por lo presente y un fuerte aplauso para los chavales muchas gracias muchas gracias